hoy día nos armamos de valor este fue el último que llegó el 47 y vamos a dar de nuevo con ganas con todo lo que tengamos quiero agradecer a muchos suscriptores y suscriptoras que nos están aconsejando y esto quizás va a llegar pero va a demorar dos semanas gracias amiga a quienes amigas y amigos que nos han escrito y nos han dado su apoyo y muchas gracias a ellos como siempre vamos a ver el el fascículo este es el fascículo 47 que fue el último que nos llegó y el último que pudimos enviar a Antofagasta igual como les contamos 47 transformaciones a bar preciosura esta enciclopedia en mi opinión es una enciclopedia ya hermosas hermosas imágenes cierto de aquella época muy lindas imágenes de aquellas teléfono mira este auto tiene esa preciosura de auto y aquí hace un repaso como siempre a otra marca el big century cabriolet clásico de la automoción vamos vamos que viene el primer respaldo de asiento delantero este es el primer respaldo del asiento delantero claro ahí está esto es lo que viene tenemos que sacar esta parte Esto es como una goma, un plástico, pero es goma, es como una cuerina, un cuero ecológico, como le quieran denominar, ya, coloco la otra pieza ahí, ya, esto es pesadito, es metal, 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 esto, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? respaldo, se coloca ahí, y después, esto va para este lado, es difícil esta parte, ¿ah? y esto ahí, y dice que ahí se encaja la cosa, ¿puede ser? listo, ahí está, ahí me metí ahí, hacemos un sanguchito, mire, que linda pieza, que linda pieza, y colocamos los tornillos, que vienen acá, ahí están, los tornillitos, ojalá estoy ahí, para mientras, yo voy a sacar los tornillos, y fijamos, aquí atrás, son cuatro, da un orden, la revista, para que se haga de manera, óptima, según esto, un poquito, un poquito ahí, después reafletamos, otro poquito acá, ahí, y este acá, ahí nos va, suezín, ahí, aquí tenemos nuestro respaldo, y aquí está, ¿cierto? el tapizado, cuero, del asiento, del respaldo, ahí tenemos la otra pieza, esperemos que todo salga bien, y que podamos recibir, ¿cierto? las siguientes piezas, ya, saludos amigos, un abrazo desde acá, desde el espíritu del viajero, tchau, tchau,